Mírame Mírame, en nada me consigo concentrar Ando despistado todo, lo hago mal Soy un desastre y no sé qué está pasando Me gustas arrabiar, yo te deseo, me llegas a desesperar Es tan grande lo que siento por ti que tenerte no basta Que es esto que me invita a vivir, que me da la ilusión Que será esa fuerza que a todos nos une de dos en dos Será la fuerza del corazón Hace que te abrace y los cuerpos lleguen a estorbar Tiemblo solo con la idea de rozar Tus labios llenos de besos nuevos No puedo dormir, robas ni tranquilidad Alguien ha bordado tu cuerpo con hilos de mi ansiedad De cinturón tus piernas cruzadas, en mi espalda un reloj Donde tus dedos son las agujas que dan cuerda a este motor Que es la fuerza del corazón Y es la fuerza que te lleva, que te empuja, que te llena Que te arrastra y que te acerca a Dios Es un sentimiento, casi una obsesión Si la fuerza es del corazón Es algo que te envía, una descarga de energía Que te va quitando la razón Te hace tropezar, te crea confusión Seguro que es la fuerza del corazón Es la fuerza que te lleva No puedo pensar, tendría que cuidarme más Como poco pierdo la vida y luego me la das Que es lo que va cegando al amante Que va por ahí de señor Y no es más que un chiquillo travieso Un provocador Será la fuerza del corazón Y es la fuerza que te lleva, que te empuja, que te llena Que te arrastra y que te acerca a Dios Es un sentimiento, casi una obsesión Si la fuerza es del corazón Es algo que te envía, una descarga de energía Que te va quitando la razón Te hace tropezar, te crea confusión Seguro que es la fuerza del corazón Es la fuerza que te lleva, que te empuja, que te llena Que te arrastra y que te acerca a Dios Es un sentimiento, casi una obsesión Si la fuerza es del corazón Es algo que te envía, una descarga de energía Que te va quitando la razón Te hace tropezar, te crea confusión Seguro que es la fuerza del corazón Es la fuerza que te lleva, que teuva, que te va a quedar Es un corazón, casi una obsesión Es un sentimiento, casi una obsesión Si la fuerza es del corazón Es algo que te envía, una descarga de energía Que te va quitando la razón Si hace tropezar te crea confusión, seguro que es la fuerza del corazón Es la fuerza que te lleva Es un sentimiento casi obsesión, si la fuerza es el corazón Gracias por ver el video